Donnie Jaipen, envuelto en un escándalo explosivo. Fue captado entrando a un hotel con una joven de 22 años y llevándola en la camioneta de su esposa. Pero eso no es todo. Janira Higginson, la joven involucrada, dijo que Donnie la decepcionó en la cama y que no cumplió sus expectativas. Mientras tanto, el cumbiambero anunció su separación, pero aseguró que no fue por infidelidad, culpando a Janira de haber planeado el Ampai. Janira buscaba fama al revelar detalles íntimos sobre su encuentro con Donnie. ¿El cantante planea emprender acciones legales contra la joven? ¿Pagó Donnie para estar con Janira? Y lo más impactante, ¿cuántas veces ha engañado a su esposa? Prepárate para conocer todos los detalles de este escándalo. Vamos a ello. Donnie Jaipen, primo de Christian Jaipen, fue grabado entrando a un hotel con una joven de 21 años, siendo infiel a su esposa, Stephanie Quijano. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Magaly Medina. Según informó el programa de La Urraca, el cantante fue a una grabación en TV Perú y luego se dirigió a un hotel en Lince. En las imágenes captadas, se observa a Donnie Jaipen entrando por la puerta principal del hotel, vistiendo la misma ropa que había utilizado durante la grabación. El informe también revela que unas horas más tarde, el cantante sale del hotel y recoge su automóvil del estacionamiento. Posteriormente, una joven sale y se une a él en el vehículo. Acto seguido, ambos se trasladan hacia el distrito de San Miguel, donde él la deja cerca de un conocido centro comercial. En las imágenes se aprecia a la joven intentando encontrar un taxi sin éxito, por lo que regresa a la camioneta del músico. Sin embargo, Donnie Jaipen la deja nuevamente un poco más adelante y se la ve alejarse en otro taxi. Janira Higginson, la joven que fue captada junto al cumbiambero Donnie Jaipen, finalmente se pronunció sobre su relación con el músico. Él me dice, quiero verte. Y yo le dije, bueno, yo también espero conocerte pronto, ¿no? Obviamente, yo no quería ir a un lugar así. Yo le propuse, no sé si has visto en las conversaciones, a dónde iríamos. Y lo me dijo, vamos a ir por Lince, pero no me especificó el lugar. En sus declaraciones, la chica reveló que conoció al cantante en el hotel donde ella trabajaba, y que fue él quien se acercó a pedirle su número. Yo lo conozco el año pasado porque yo me dedico a hotelería y turismo. Entonces estábamos haciendo un evento publicitario en un hotel donde él se hospedó también. Después se me acerca y me dice, tú eres la promotora del evento o tú eres la encargada. Y le digo, no, en realidad, pero si se te ofrece algo me puedes decir. Y me dijo, ¿me puedes dar tu número porque veo que es de viajes? Y le dije, en realidad no tengo permitido dar mi número, pero te puedo dar mi Instagram. Así empezó todo. Según el informe, Yanira fue quien inició la conversación después de que Donnie reaccionara a sus historias en redes sociales. Sin embargo, confesó que no sabía que él tenía esposa en ese momento. Veo que me comenzó a reaccionar a las historias. Y ya le dije, qué raro, ¿no? Y ahí fue cuando yo le puse jaja, hola, porque fue como que no se animaba a hablarme. Y ahí comenzamos a hablar. Realmente tampoco nunca le pregunté si tenía parejo, ¿no? Yo soy una persona bastante ocupada. Las conversaciones entre ambos revelaron que decidieron conocerse en persona, aunque él temía ser descubierto por las cámaras. Por fin probaré colágeno. Depende de cómo me trates. Te voy a tratar bonito. ¿A dónde iríamos? Ahí sí no sé, es que no puedo ir a un lugar público. ¿Tú no tienes carro para que me recojas? Sí tengo, pero si nos ampayan, me da miedo en el carro. A los Cristian Domínguez. Yanira también confirmó que Donnie le pidió que reservara el hospedaje y que él se haría cargo de los gastos. El modo super andy de él para encontrarse. Él te pidió que hagas algo. Sí, me pidió que haga la reserva. Pero en realidad lo reservó, pero con mi nombre. Del hotel. Del hotel. Y me yapeó obviamente la plata del hotel y los del taxi. Posteriormente, la recepcionista de hotelería reveló que el cantante le hizo un depósito para cubrir los costos del hotel. Pásame tus datos para hacer la reserva. Ya está. Listo. Queda realizada la reserva. Me avisas cuando ya estás en camino. ¿Cómo vas? Estaba grabando. Cuando llegues me avisas para yapearte del hotel y del taxi. Te hice el yape. 250 para el hotel y el otro para tus taxis. Ok. En una entrevista con Magali Medina, Higginson expresó su decepción con el desempeño de Donnie en la cama. La joven detalló que pasaron más de una hora y 20 minutos conversando en el hotel. Mientras que la intimidad apenas duró 10 minutos. Te cantó, te dio un concierto. ¿Cantó bien o no? Una hora y media, o sea, una hora y media. Yo creo que han sido, no sé, una hora y 20 hablando. Más o menos. No me gusta dar muchos detalles, pero bueno. Bueno, ya lo diste. Donnie Yaipen decidió enfrentar la situación en la que se le ve involucrado con la joven Yanira y rompió su silencio al declarar en un comunicado que él era la persona que aparecía en las imágenes. Ante las imágenes difundidas en un programa de televisión local, me veo en la obligación de pronunciarme para aclarar las circunstancias en las que se han dado los hechos. Es cierto que la persona que se ve en las imágenes soy yo, expresó Donnie. Además, el músico aseguró que hace algún tiempo está separado de la madre de su última hija. Desde hace algún tiempo, me encuentro separado de quien fuera mi pareja desde el año 2021 hasta hace unos meses, la señorita Stephanie Quijano, mencionó el cantante. Asimismo, destacó que, por el bienestar de su hijo, decidieron mantener una buena relación de padres. Es por el hijo que tenemos que Stephanie y yo decidimos sostener una relación cordial y cercana, añadió el músico. También admitió que el vehículo que aparece en el video está registrado a nombre de su esposa, pero en realidad es suyo. El vehículo que aparece en las imágenes me pertenece, pero decidimos ponerlo a nombre de Stephanie, por temas estrictamente reservados y acuerdos que tuvimos en el momento de adquirir el vehículo, refirió Donnie. Finalmente, se disculpó con toda su familia por el escándalo ocurrido. Expreso públicamente mis disculpas a toda mi familia y a mi público, por este incómodo momento que han tenido que afrontar ante lo sucedido, señaló el cantante. En otro momento, Donnie Jaipen decidió compartir un video en sus redes sociales para aclarar la relación que tiene con Stephanie Quijano, su esposa y madre de su hijo. Desde hace un tiempo atrás, con quien fuera mi pareja, en ese entonces con Stephanie Quijano, decidimos separarnos por mutuo acuerdo, decidimos distanciarnos amorosamente, porque habíamos tenido algunos problemas en casa y como toda pareja. El cantante admitió que el error que cometieron fue no hacer público el final de su relación antes de que todo se hiciera evidente de una manera inesperada. Decidimos mantener esto en reserva, para no preocupar a nuestra familia, no preocupar a mis hijas y porque yo estaba dedicado a mi música, ella estaba dedicada a su carrera y no queríamos desviarnos del tema. Nuestro error fue no hacer pública nuestra separación, por lo mismo que les comentaba, para no preocupar a mucha gente. El cumbiambero expresó su pesar por haber conocido a la joven de 21 años con quien fue captado, describiéndola como alguien con malas intenciones. En este camino, lamentablemente conocí a cierta persona que no sabía de lo que era capaz, no sabía de las intenciones que tenía para poder hacer daño a mucha gente en este caso. Donnie afirmó que no hubo infidelidad de su parte y señaló que está recibiendo el apoyo de su exesposa, lo cual refuerza su inocencia en este asunto. Quiero que quede claro que no hay infidelidad, porque yo ya estaba separado de Stephanie. Ahora pues tengo su apoyo, tengo su respaldo, ella declaró a una periodista de este programa diciéndole y confirmando que ya estábamos separados hace algún tiempo. El cantante también mencionó que está dispuesto a reconstruir su familia, pero que solo el tiempo dirá si eso será posible. Dios mediante, en algún tiempo, de repente no se sabe, podría yo recuperar mi familia, no sabemos. Y por mientras, durante todo este tiempo, vamos a seguir siendo muy buenos amigos con Stephanie, vamos a seguir queriéndonos y amando a nuestro hijo y criándolo, porque esa es nuestra principal razón, ser muy buen padre para él. Es relevante mencionar que Stephanie Quijano rompió su silencio en el programa Magali TV La Firme. Él ha dicho que las chicas de Lampay que estaban separados, ¿es cierto? Eso, así es, nosotros ya habíamos terminado hace un tiempo, hace un tiempo. Ay, también, ella también quiere salir bien librada o quiere seguirle el juego a él. No, a los tramposos hay que evidenciarlos. No hay que alcahuetearlos. ¿Por qué? Así es, nosotros ya habíamos terminado hace un tiempo, lo hemos estado intentando, pero no se dieron las cosas, decidimos quedar bien como amigos, llevándonos bien por nuestro hijo. ¿Cuándo? ¿Hace unos días? Porque dice, hace un tiempo. ¿Hace unos días? ¿Cuándo terminaron? Ah, bueno, es que se le acabaron los viajesitos. Cuando se acabaron los viajes, de repente decidieron decir, ahí no más. En pocas palabras, el caso de Doni Jaipen muestra la importancia de la transparencia en la vida pública. Aunque negó infidelidad y confirmó su separación, el escándalo resalta la necesidad de manejo cuidadoso en las relaciones personales para evitar daños a la familia y la carrera. ¿La exesposa del cantante afirmó que ya estaban separados desde hace tiempo para evitar ser blanco de los medios? ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.